Amigos de Hugo Rock y Realmente Films, estamos aquí en la presentación del Purdenfest que se va a llevar a cabo este mes de septiembre, así es que estamos en la presentación. Vamos a ver qué tal, va a haber varios artistas, y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Acompáñanos. Hola, estamos aquí con Margarita, la coordinadora de comunicación de la agencia DKT, que es la que trae este festival Purdenfest 2015, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, aquí voy a hacer una aclaración, bueno, DKT, DKT México es una organización sin fines de lucro que hace planificación familiar a través del marketing social. De nuestra casa son los condones Purden, es por eso somos uno mismo, cada vez que tú compras unos condones Purden, chicos, ustedes cada vez que compran unos condones Purden, ayudan a DKT México alrededor de, tenemos muchísimos programas de planificación familiar, vamos con los jóvenes, apoyamos a las chicas, se quieren poner algún método anticonceptivo, llevamos toda la información sobre planificación familiar, y es por eso que DKT y Purden somos uno mismo. ¿Y qué esperamos de este festival? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, Purdenfest es nuestro festival más importante del año, realmente lo esperamos, lo planeamos, nos cansamos para que ustedes se diviertan. La finalidad, son muy sencillas, una es divertirnos y otra es tener el acercamiento con este chico, con esta chica, con los adolescentes, para llevarles el mensaje sobre métodos anticonceptivos, planificación familiar, llevarles esto, que puedan tener una sexualidad tan responsable como divertida, y es lo que hacemos en este Purdenfest realmente. ¿Qué tan difícil es conseguir estas grandes bandas que van a estar en el festival? ¿Qué tan difícil fue conseguirla? Pues mira, si te soy sincera, son bandas que son nuestros embajadores en Condones Purden, entonces realmente con ellos tenemos un trabajo que no se hace exclusivamente para Purdenfest, es un trabajo que estamos haciendo continuamente con ellos, ellos son nuestros embajadores, ellos llevan nuestro mensaje a donde se presentan, entonces es como difícil coordinar fechas, pero el tenerlos con nosotros no, tenemos dos ventajas, una son amigos y otra están muy de acuerdo con lo que nosotros queremos, con el mensaje que queremos llevar, entonces no es tan complicado cuando tenemos un fin en común. Y bueno, pues invitar a la gente nada más a que asistan al festival. Sí, de verdad, asistan, es el 26 de septiembre, pueden comprar sus boletos vía Ticketmaster, ser pendientes también de nuestras redes sociales, Facebook, diagonal Condones Prudence y Facebook, diagonal Decate de México, de verdad, visítenos, conozcan, tenemos algunas dinámicas, algunas sorpresas, ya las mencionábamos un poco, pero de verdad, asistan, compren sus boletos, quedan pocos y pues vamos a echar relajo en este Purdenfest. Bueno, pues nos vemos en el Purdenfest 2015, ahí los esperamos. Hasta luego. Hola amigos de Hugo Rock, aquí estamos con Tavo de Resorte, quien va a estar en el Purdenfest 2015 y también va a estar como banda invitada en el Jazz Festival, que estamos muy contentos de tenerlos por allá en la Riviera Maya. ¿Qué tal con la invitación al Jazz Festival? Bien, pues surgió Fernando Toussaint, que es el organizador, y de manera tal de llevar algo de rock hacia la playa, que pues bueno, no hay como muchas bandas y propuestas, y dentro del Festival de Jazz pues va a haber como algo pesado, y algo no peleado con ningún género, de hecho somos fans de la banda que va a tocar allá como Alan Holtzworth, como Luis Izzapa, como Gino Vanelli, grandes personajes de la música, y es un placer pisar el mismo escenario, aunque no seamos del mismo género, pero se va a poner bueno, ¿cómo no? ¿Y qué esperamos de este Purdenfest? ¿Qué van a presentar como resorte? Y bien, hemos estado tocando mucho en lugares chicos, y se ha puesto bastante bien, estamos tocando rolas que no tocamos hace muchos años, estamos experimentándonos nosotros mismos, seguimos componiendo, ya tenemos dos rolas en puerta más, aparte de reconectados, y pues como te decía, no dejamos de tocar, somos una banda de festivales, y también, como te digo, estamos haciendo en fechas shows privados, privados en el plano de que son chicos los lugares, pero te digo, mostrando material que sorprendentemente, pues los fans lo reciben súper bien, ¿no? ¿Y qué esperan de la Riviera Maya con el calorcito, estar allá con la gente? No, pues a toda madre, yo me voy a quedar a ver Rey Zapa, y espero ver a Gino Vanelli también, ¡vámonos! Sí, va a estar increíble, y es que amigos, no se pierdan este Purdenfest, y los esperamos también con resorte, allá en el Riviera Maya Jazz Festival, 26, 27 y 28 de noviembre, por allá estaremos con resorte, y muchas bandas más, así es que muchas gracias, un saludo para toda la banda que nos ve. Gracias, pues toda la banda de ya de Riviera Maya, nos vemos pronto, y vamos a rockear en la playa. En la playa, es chido. Pues aquí estamos con Heos, que también va a estar como invitado especial para este front, ¿estás como invitado o estás colado nada más? Oye, en realidad siempre he sido embajador de la marca, entonces siempre hacemos como un videíto al final de todos los Purdles Fest, para que también a través de las redes sociales la gente le llegue el mensaje, ya sea que no es como de que me guste este tipo de música, que por lo menos sí me gustan los videos en YouTube, entonces me cuido, me protejo, no tengo hijos no deseados, y no tengo pues un grano sifilíptico ahí en la punta del glande, ¿no? Pues es muy importante, sobre todo porque creo que la desinformación es lo peor que le puede pasar a la gente, creo que somos un pueblo pues que desafortunadamente pues no toda la gente tiene como acceso a la información de cuidarse y de protegerse, nuevamente como ya lo dijeron, pues somos el país número uno en embarazos pues jóvenes, entonces por ahí también DKT, que es la ONG que lleva la marca Prudence, tiene pues otro proyecto que se llama Planifica Mesta, que también es un poco pues dirigido a mujeres, para que pues no tengamos pues niñas embarazadas a tan corta edad, y creo que siempre el mensaje de usar preservativo, de cuidarse, va muy ligado a la figura masculina, y pues no es así, desafortunadamente las más afectadas en cuanto al tema de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, pues son las mujeres, entonces pues también que bueno que decidieron pues tener tanto una línea como para mujeres, como también llevar este mensaje que se llama Planifica Mesta, digo el nombre está bastante alburero, pero pues sí cuídense, sobre todo pues a las chavitas del Conale, pues échenle ganitas. Oye y las bandas que vienen para este Prudence 2015, ¿qué piensas de ellas? ¿Te gustan o no te gustan? ¿Qué tal? Pues mira está tan variadón que puedes encontrar desde los Team Tops, que es un grupo que le gustaba a mis papás, este por ahí está el Gran Silencio, que es la pura sabrosura, los 60 Tigres que son muy compas míos, la secta Core, Resorta que soy muy fan de ellos, entonces creo que hay mucha variedad musical, digo aunque está muy enfocado como al rock y al ska, y a pues otros géneros pues que son como más o menos que conviven, este pues creo que también pues hay otras actividades que pasan afuera como del festival, que también son interesantes. Pues ahí te vamos a ver echando cotorreo con la gente. Pues voy a hacer preguntas, y en realidad siempre que hacemos como video en los conciertos de Prudence, hacemos preguntas sexuales, porque pues precisamente lo que tratamos con mis videos siempre es como de tratar de demostrar que la gente, a veces no estudiamos o a veces hay información que pues nos vale madre, entonces pues queremos saber que tan bien andan preparados sexualmente, y que tanto sabe la gente, pues también para que nos demos cuenta que pues carecemos del conocimiento sexual. ¿Mensajito, un saludo? Pues un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias por la entrevista, y pues nos vemos pronto, muchas gracias por llevar este mensaje, pues que a los medios de comunicación sobre todo, pues que les toque esta labor tan difícil de pues llevar un mensaje social, y que a la vez parezca divertido, pero pues muchas gracias. Bueno, ahí nos vemos. Estamos aquí con Micol y Pepino, otra de las grandes bandas invitadas aquí a este Prudence Fest 2015, y bueno, ¿qué tal se sienten de estar con este gran cartel? Estamos muy contentos, estamos felices, ya queremos que llegue el día, estamos ya de, queremos tocar, queremos ensayar para preparar un buen show en el, en este toquín que es con bandas así como de ska, estamos como que también, no sé, no sabemos qué va a pasar con el público, porque es un público muy distinto al que nosotros manejamos, pero estamos emocionados. Vamos a echarle un chorro de ganas, aprender y sacar toda la energía, y curar los corazones de la gente. Estamos presentando ahorita nuestro nuevo disco, que es Frenesí, que pues está dando un gran impacto ahorita en el DF, en México nos están apoyando mucho los medios, las radios. Bueno, pues un mensaje a los jóvenes que a mí me gusta mucho compartir, es que pues se informen, que lean, que conozcan, que rompan con la ignorancia, que se eduquen, no hacerle nada mal a nadie, y cuidarse a sí mismo, y ahí se encierra todo, ser honesto con uno mismo, no seguir patrones, y pues nos pueden encontrar en las redes sociales, que es este, facebook.com, diagonal 60 tigres, escrito con letra, también este, en Twitter, arroba 60 tigres, y en youtube.com, diagonal 60 tigres, también con letra, y pues pueden encontrar ahí todos los videos, todo, pueden presentarse en cualquier tienda, y comprar nuestro disco, también por internet, y muchas gracias. Los invitamos este 26 de septiembre, al Prudence Fest, va a estar bien hermoso, y los queremos mucho. Gracias. Gracias. Gracias.